El suicidio de Metin afectó mucho a Ruya. Ruya, que quedó atrapada en el fuego, se salvó. Sebnem y Serhan no eran queridos por nadie. Ashi y Alad cantaban juntos. Alad no llevó a Serhan a casa. Alad le dijo a Serhan, la persona que separó a mi madre de nosotros no tiene nada que hacer en casa. Cuando Guben le dijo a Neslihan, Yaman nunca dejaría a su madre. Osge dijo, bueno, ¿puedes? El temor de Guben era dejar en paz a Neslihan. Serhan se sentía cada vez más solo. Yaman entró en la habitación de Serhan. Yaman empezó a golpear a Serhan. ¿Qué hará Yaman? No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver. Gracias por ver el video.